Desde el Frente Popular de Lucha de Zacatecas, critican la intromisión de los alcaldes de Fresnillo y Guadalupe durante el proceso interno de Morena para elegir a la nueva dirigencia. Francisco Carrillo, integrante del Frente, precisó que Saúl Monreal, presidente municipal de Fresnillo, intervino para respaldar a su sobrina Catalina Monreal, quien es aspirante a dirigir el partido. Comentarles que al margen de cómo se hayan realizado los cuatro eventos programados para este domingo pasado, los que se realizaron, como es el caso de Fresnillo, se realizaron prácticamente violando cualquier tipo de norma establecida, tanto en la convocatoria como en los propios estatutos que establece el mismo partido de Morena, y en donde con toda la claridad específica del mundo les puedo decir que está prohibido el acarreo de los votos. Y sin embargo se vio enormemente la intervención, particularmente en Fresnillo, la intervención del ayuntamiento de Fresnillo y todo su personal. Estamos hablando desde directores hasta subdirectores y jefes de área, y en donde lamentablemente violentan prácticamente la vida democrática establecida en los estatutos. Por su parte, Jaime Ramos, quien estuvo en el Distrito 3 con sede en Guadalupe, señaló que las autoridades municipales provocaron que se suspendiera el proceso. En lo que pasa en Guadalupe, creo que ellos mismos lo provocaron, el grupo que ostenta el poder en Morena, que es el grupo Monreal, y en este caso en Guadalupe, pues a través del presidente municipal de Guadalupe, Julio César. Y en ese tenor, bueno, pues vimos, en ese mismo tenor vimos como los servidores públicos que fueron los que anduvieron coordinando, pues toda la movilidad en el municipio de Guadalupe, y en los demás municipios, pues los servidores de la nación. Estos funcionarios federales, pues se encargaron también de traer sus camiones, tan así fue que cuando menos acordaron, pues se empacharon, ¿verdad?, de tanto acarreo, y que lo hicieron inviable, esa es la verdad, hicieron inviable la asamblea. Con imágenes de Fernando Ochoa para Canal 15, Alfredo Jiménez.